buenos días amigos les saluda dar un mercado su amigo inmobiliario aquí en managua nicaragua estamos en una linda casa aquí ubicada en kilómetro 17 carretera masaya es un residencial super pero super vistoso tenemos una super vista como pueden ver aquel lado que vamos a tener una vista un clima agradable como pueden ver fresco acá y son las 23 de la tarde tenemos el sol aquí arriba está súper fresco quédate con nosotros dale like a nuestros vídeos suscríbete que a continuación te vamos a presentar esta oferta de casa bueno amigos estamos aquí en una vivienda en el kilómetro 17 carretera masaya vamos a presentar la casa es un excelente clima agradable hoy estamos a una altura más o menos de 450 metros sobre el nivel del mar ticuantepe prácticamente super clima agradable se lo recomiendo a continuación pasemos adelante para ver la casa bueno estamos aquí en la sala comedor excelentes espacios para compartir con tu familia como puedes ver allá al fondo está la cocina con granito y muebles de melamina y aquí puedas hacer algún espacio para poder tener agradable un desayunador un comedor y ahí un juego de sala así que tú y tu familia puede disfrutar esta hermosa casa con super espacio para que disfrute de familia televisores espera de aire espera de televisores y sobre todo un excelente clima puedes ver la altura de los espacios del cielo raso es muy alta que te da más ventilación a la hora de estar con tu familia aquí en este precioso lugar bueno tenemos también acá muebles de madera sólida con vidrio como puedes ver acá vidrio y madera esta es la área de recreación una terraza como puedes ver aquí una terraza amplia donde puedes disfrutar descansar y estar estar leyendo tus libros estar descansando y como dices estar bebiendo tu refresco o tu tacita de té y café así que pase con nosotros a los siguientes espacios bueno aquí estamos en el cuarto principal el master room para presentarle que esta oferta incluye el aire acondicionado ya esta casa incluye aire acondicionado puede ver sus puertas sus ventanas sedazos y aquí puede también tener tu propio espacio de baño un baño completo un baño completo verdad es un segundo cuarto habitación tenemos acá la habitación número 2 de los compartidos con su aire acondicionado tenemos acá la habitación número 2 de los compartidos con su aire acondicionado ventana con sedazo, ya está su cortinero y siempre su clóset de melamina, así que este espacio tiene su lámpara decorativa. Bueno, acá terminando aquí para ver lo que es el área de lavado. Agua caliente, tenemos un panel solar para agua caliente, un sistema de agua caliente como 10 galones de agua, más o menos. Tenemos aquí el lavado, lavado a paso, el área de tendedero y ahí están también lo que es el aire acondicionado. Bueno amigos, le tenemos la oferta de la semana. Esta vivienda va a estar valorada, está valorada en 70 mil dólares. Estamos disponibles en los números aquí abajo, a nuestra página web, aquí abajo, también les vamos a dejar para que nos contacten. Y para todos los que nos siguen y les gusta ofrecer por las viviendas, estamos también escuchando ofertas. Nos pueden escribir a nuestra web y a la web www.sovinic.com.ni. Estamos a la orden y esperamos sus likes y sus suscripciones. Pase buen día y éxito en sus labores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!